En tiempos medievales había un deporte donde dos caballeros con sus armaduras se encontraban para poder tumbar al caballero rival. Esto es el Justin Challenge que tenemos también en robótica. Vamos a ver de qué se trata. Las justas medievales se caracterizan por tener dos caballeros que se encuentran en un campo y montando sus caballos tratan de derribar al rival. Para esto usan sus armaduras y también una lanza, la cual usan como herramienta para lograr su cometido. Lo mismo pasa en la justa de caballeros de robots. Los robots llevan unas plataformas donde se coloca una botella que hace las veces de caballero. Estas están sujetas por medio de unos humanes a una plataforma metálica. Por medio de una abrazadera sujeta una especie de lanza con la cual deben derribar al caballero del robot contrario. Estas justas de caballero se puntúan dependiendo de la zona donde caiga el caballero contrario. Entre más cerca de su lugar de origen caiga un caballero, más puntos tiene el rival. Esta es la justa de caballero en Mr. Roboto. Como podemos observar, el Justin Challenge puede ser emocionante y puede ser una herramienta para introducir el concepto de seguidor de línea en chicos de corta edad. Esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse y activar notificaciones aquí en el logo. Y esto es Mr. Roboto, robótica para mentes inquietas. Gracias. 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 Gracias.